La caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña, la caribeña. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 9. 13.89 es el número ganador del sorteo de hoy, 24 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.